Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la quinta clase del año 2020, 2021, perdón. Quinta clase, mes de enero. Este mes hemos trabajado ejercicio cardiovascular de intervalos. Seguimos trabajando con intervalos en la clase de hoy. Trabajamos un poquito más de tren inferior y un par de ejercicios de brazo, pecho y tren superior. Así que nos preparamos para la clase de hoy. Antes de comenzar, a prepararnos con la movilidad articular, agradecer al Consejo Regional, a todos sus consejeros por la oportunidad de estar realizando sus talleres a través de las redes sociales para todos ustedes, para la región de O'Higgins, Forchagua y en especial para Santa Cruz. Vamos, primera parte de la clase. Sin implemento, comenzamos con la movilidad articular. Vamos por hacia adelante. Recuerda, 10 repeticiones por ejercicio. Muy bien, atrás. Exacto, brazo extendido, cruzamos al frente, uno por arriba, el otro por abajo y vamos alternando. Muy bien, arriba y abajo. Perfecto, seguimos con muñecas, cuesta la muñecas. Muy bien. Muy bien, teniendo los codos al frente. Sorte la cadera, giramos el tronco de un lado a otro. Bien, espalda raíz, quita el frente, brazo extendido, tocamos la rodilla por los contados. Mane la cadera, saca el pecho, espalda recta, rodilla extendida, baja el tronco y vuelvo. Bien, sepala un poco más los pies, cruzamos abajo. Bien, sepala un poco más los pies, cruzamos abajo. Mane el paralelo, lancha la cadera, toma rodillas, baja y suba. Mane el tobillo, abajo. Cambio. Muy bien, el último vamos a hacer cuatro sentadillas, cuatro tocadas y cuatro buchas. Y esto lo vamos a hacer, toca ese, dos, salir. Esto suavecito abajo, hasta donde pueda, uno, estamos recién en la movilidad, dos, tres, cuatro. Mane la cadera, saca el pecho, pasa al frente, uno, vuelvo, dos, vuelve, tres, vuelve, cuatro. Y lo último vamos abajo, hacemos cuatro buchas. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelvo arriba, vuelvo arriba, y la última. Uno, dos, tres, cuatro. Mane la cadera, paso al frente, esto caja. Uno, vuelvo, dos, vuelve, tres, vuelve, cuatro. Y lo último cuatro, buchas, abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, estamos listos con la movilidad articular, tomamos un poquito de agua y nos vamos con el calentamiento específico. Seguimos con el calentamiento específico. El calentamiento específico, seis ejercicios, tres series. Cada ejercicio hacemos doce repeticiones. Primer ejercicio, sentadilla, profunda, baja lo más que puedas, siempre y cuando el ejercicio sea realizado de forma correcta. Sin despegar talones, sin adelantar mucho las rodillas, sin doblar el tronco. Si no puedes bajar mucho, no importa, hasta donde puedas, pero preocúpate de la buena ejecución y postura. Vamos abajo. Uno, vamos. Dos, de lado muestro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis, dale. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Vamos. Segundo ejercicio, en la izquierda, arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Muy bien. Tercer ejercicio, sentadilla. Pero ahora con los pies separados, tocamos el piso y nos vamos con las manos arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Muy bien. Cuarto ejercicio. Codo con rodillas, ternado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Quinto ejercicio, escuchar. Lo voy a hacer con apoyo de punta a pie o con apoyo de la rodilla. Vamos. Doce. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Y el último ejercicio, solo plancha, mantención. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Arriba, recupera. Diez segunditos, quince segundos, veinte segundos máximo. Y vamos por la segunda serie. Recupera y va a ir por la tercera. Tres series, seis ejercicios. Ocho. Perdón, doce repeticiones por ejercicio. Vamos con todo. Ok, ya estamos listos con las tres series de calentamiento. Volvemos a hidratar y nos vamos por la parte más intensa. Intervalos de veinte segundos por diez segundos de descanso. En los cuales vamos a hacer ocho ejercicios seguidos durante cuatro minutos. Ya, eso va a ser una serie. La idea es que en esta clase, y en todas las clases que hemos hecho durante este mes, sean mínimo cuatro series, y idealmente cinco series. O sea, de dieciséis a veinte minutos de trabajo de intervalo de alta intensidad y corta duración. ¿Ya? Así que, muestro las series, los ocho ejercicios, el intervalo de veinte segundos, y veo que ustedes en sus casas hacen cuatro o cinco series. ¿Listo? Vamos con todo. ¡Pap! Primer ejercicio. Recuerda que hoy día trabajamos alta pierna. Comenzamos con sentadía profunda. Lo importante es mantener los veinte segundos. ¡Bajo y suba! ¡Va! 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 Muy bien. El segundo ejercicio es tocada alternada posterior. Mano en la cadera, pies paralelo al ancho de la cadera y voy atrás. Uno y uno. ¡Va! 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 Tercer ejercicio. Vamos abajo con puchatas. Este es un poquito más difícil. Recuerda, lo vamos a hacer con apoyo de rodillas. Voy a hacerlo con punta de pie. ¡Va! Muy bien arriba, lo hacemos con apoyo a rodillas Recuerda que son 4 o 5 series Tenemos que aguantar Cuarto ejercicio, plancha y tocamos hombro Uno, dos, tres Muy bien, vamos con el quinto ejercicio Separo los pies, toco abajo, junto y luego cambio ¿Listos? Otro, junto Muy bien, recupera, trata en el lugar Sexto ejercicio Sentadilla con salto, vamos juntos Barriga, vamos Vamos, séptimo y octavo, terminamos con cardio Más intenso, pero más fácil el ejercicio Ligera, arriba Salto de la cuerda, perdón, arriba, vamos Espera Y terminamos con salto de ligera Listo, con todo Aquí terminamos unos 4 minutos, sube Muy bien Eso fue una serie Recuerda, mínimo 4, máximo 5 Después de cada serie Si es necesario, puedo descansar de 20 a 60 segundos Solo si es necesario Si no es necesario, puedo hacer 2, 3, 4, 5 series continua Puedo hacer 2 series, descansar 2 series más, descansar Y luego la quinta Ya, eso lo deciden ustedes Vamos con todo Perfecto, ya terminamos las 4 o 5 series de intervalos Tuvo duro Pero se puede, ya Estos ejercicios de intervalos son ejercicios intensos Que cuesta un poco hacerlo Cuesta mantener la intensidad durante los 20 segundos Y sobre todo cuando es por más de 3, 4 series Pero se puede Por eso está la opción de que vayan tomando descanso entre una serie y otra Cada 4 minutos, cada 8 minutos, cada 12 minutos Ustedes lo deciden Ya, lo importante es que los 4 minutos La serie completa la trabajen intenso Ya Si toman descanso entre una serie y otra No hay problema Ya, muy bien Una vez que hemos terminado todo Hidratamos un poquito Bajamos las pulsaciones Y nos vamos con la vuelta a la calma La elongación final Vamos Separa los pies, lancha la cadera Toma aire abajo Bota Una vez más Prenda arriba Exhala abajo Y la última Inhala Exhala Muy bien Recuerda La elongación De 10, 15, 20 segundos de mantención por ejercicio Ya, eso lo deciden ustedes Si quieren estar 5, 10 minutitos elongando Perfecto Esa es decisión propia Al gusto de cada persona Pongamos este brazo Con la palma hacia afuera Giro Cambio Vamos Siempre recuerda nunca saltarse una parte de la clase Siempre la movilidad Siempre el calentamiento Y luego lo intenso Ya Y en la elongación Tienen la opción de hacer 10 segundos 15 o 20 Esa es decisión de ustedes Pero la entrada en calor Es lo más importante Trabajar Alta intensidad Ejercicio intervalado Sin calentar bien Es muy probable que se lesione O que la pase muy mal Cambio Pero eso siempre La entrada en calor es muy importante Muy bien Corté el abdomen Tríceps por detrás de la cabeza Cambio Muy bien Relaja los brazos Y nos vamos a alongar Tres en inferior Pantorrilla Una pierna Una rodilla afectada La otra extendida Toma punta de pie Cambio Cambio Muy bien Vamos con cualce Para un brazo extendido arriba Con la otra Vamos punta de pie Punta de rodilla Y mantengo Esta suave Cambio Mano en la cadera Paso al frente Hacemos posiciones tocadas Hombro atrás Sacapecho Baja Y mantengo Vuelvo adelante Cambio de pie Sacapecho Baja Mantengo Bien Arriba Separa los pies Inhala Pundo arriba Exhalo Y voy abajo A tocar el piso Me quedo abajo Muy bien Desde aquí Voy con las dos manos Hacia un lado Cambio al otro lado Muy bien Fleto una rodilla Cadera atrás Y mantengo abajo Cambio Bien arriba Y lo último Que es para la lancha De la cadera Inhala Pundo arriba Grande Exhala Sienta esta rodilla Deja caer el tronco Relaja Que voy una vez más Inhala Grande arriba Exhala Deja caer Me quedo abajo Un rato Relajó Y subo Lentamente arriba Muy bien Hemos terminado La clase de hoy Trabajo de intervalo 6 a 20 minutos Intenso Tren inferior Y un par de ejercicios De pecho Logrando hombro Un poquito de plancha Abdomen Ya Los dejo invitados Para la clase del jueves Donde vamos a seguir trabajando Solo Tren Inferior Y cardio Va a estar pesado Para las piernas Harto trabajo de piernas Solo con peso corporal Y seguimos trabajando Con intervalo Nos vemos en la próxima clase Y agradecer nuevamente Al consejo regional A los consejeros Por la oportunidad De realizar estos talleres A través de redes sociales Para la sexta región Nos vemos Chao, chao Chau Chau